Muy buenas, ¿cómo estás? En nuestro tercer video con divergentes hablaremos de la ley de mercados digitales aprobada en la Unión Europea recientemente. Esto es objeto de debate, todo el mundo quiere saber qué comprende toda esta nueva ley, a quiénes afecta, cómo nos afecta a nosotros como último eslabón de toda esta cadena. Y vamos a hablar en este programa justamente de eso, pero de muchas otras cosas también que tienen que ver con eso, no solamente de esa ley, sino que hay detrás de toda esta ley. El grupo Meta está trabajando en una nueva función para WhatsApp llamada Chats de Terceros. Esto permitiría a los usuarios de WhatsApp utilizar esta aplicación para comunicarse con usuarios de otras aplicaciones de mensajería, tales como Telegram, Signal, Line y otros. ¿Qué quiere decir esto? Supuestamente, yo hablo todo en términos probabilísticos, porque hasta que esto no esté aplicado a las empresas involucradas, las cuales esta ley busca controlar y legislar, no podemos decir que sea un hecho. Pero va en camino, va en vías de transformarse en hechos, va en vías de transformarse en una realidad. Esto está sucediendo debido a que la Comisión Europea señaló a WhatsApp como aplicación demasiado influyente, a buena hora se vienen a enterar, la cual debe ser, según ellos, controlada por la nueva ley de mercados digitales, Digital Markets Act, la cual en teoría es una ley creada con el objetivo de regular los mercados digitales y supuestamente garantizar la competencia justa entre las empresas en Internet. Ahora, ¿es realmente y únicamente por eso que la Comisión Europea está regulando, está generando nuevas leyes que aplican solamente al territorio europeo? No, la respuesta es un gran y enorme no. Esto está muy bien lo que está haciendo. Al César, lo que es del César, está muy bien que un organismo muy poderoso a nivel internacional se ponga firme con esto que debió suceder hace muchos años, y con Windows primero que nada, y con Apple segundo que nada, y ahora se ataca a WhatsApp, que está bárbaro, está perfecto, que esto esté sucediendo, pero como siempre es tarde, ¿verdad? Tarde, tarde, tarde piaste decimos acá en Uruguay, ya está todo el pescado venido. A partir de ahora quieren empezar a regular algo que ya fue una atrocidad durante muchísimos años. Estamos hablando de... WhatsApp empezó a tener problemas, creo que por el 2014 aproximadamente, con todo este tema que estamos manejando hoy, 10 años después. 10 años después se empieza a regular lo que personas como uno ya veíamos. Ese avanzar ya lo veíamos venir. Sin embargo, tuvimos que discutir con un montón de gente, pasar por un montón de problemas, junto con muchísima gente, ser víctimas de ciertos tipos de violencia y de juicios sociales. ¿Para qué? Para terminar al final sucediendo lo que nosotros tanto necesitábamos que sucediera, que era que alguien se hiciera cargo de este atropello, ¿verdad? Bueno, tarde. Más vale tarde que nunca, pero tarde. Lo volvemos a decir. Tarde. Existe un plazo máximo que posee fecha 1 de marzo de 2024 para que el grupo Meta, antes grupo Facebook, es exactamente lo mismo pero con otro nombre, cumpla con este requisito. De no ser así, Meta debería pagar una multa de un porcentaje del total del volumen de sus negocios. Esto te lo digo como si fuera entre comillas porque sus negocios es demasiada, la expresión es muy abarcativa, pero sin embargo está incluida en la ley. Y además se le prohibiría a Meta el uso de la aplicación WhatsApp dentro de cualquier país miembro de la Comunidad Económica Europea. No es Estados Unidos, pero es un mercado enorme. No es China, pero es un mercado enorme. Si una aplicación cualquiera que fuese, siendo o no tan popular como lo es WhatsApp, lo de popular es entre comillas, en realidad yo le diría de difusión masiva, yo no le diría que WhatsApp es popular. El concepto popular es, por un lado es para el pueblo y por otro lado es muy extendido a nivel de usuarios. Entonces hay que hacer esas salvedades. Cualquier aplicación que se vea sometida a una reglamentación internacional de este tipo, se las vería muy difíciles para poder desarrollarse. La empresa que estuviese tras una aplicación así, yo creo que tendría que considerar si seguir o no seguir con ese emprendimiento. Porque es muy grave esto. Grave en el sentido de importante. Es grave, pero es justo hasta acá. ¿Por qué sucede todo esto? Nosotros hace años que lo venimos denunciando. Y aplicando también. No solamente lo estamos denunciando haciendo videos, hablando con la gente, incluso hablando con nuestros propios jefes también, y a riesgo de que se nos complique a nivel laboral la cuestión. Pero bueno, haciéndolo a conciencia, explicándole a la gente, hablando con la gente. Nosotros hace tiempo, en el 2021, tarde también, porque esto ya venía pasando desde antes, pero la comunidad hispana, generalmente, la comunidad hispanoparlante, carece de información en tiempo real muchas veces, de cosas que tienen que ver con lo tecnológico. La comunidad hispanoparlante produce muy buenas ideas en cuanto a lo educativo, muy buenos textos además, en cuanto a lo filosófico, en cuanto a lo social. Hay un montón, un montón, un montón de asignaturas o disciplinas que están muy cubiertas por el ámbito latino, por decirlo de alguna manera, incluyendo a Portugal, a Brasil, ¿no? Por ahí voy. Si tomamos a todas las naciones latinas o los pensadores latinos, estarían incluidos allí franceses, españoles, italianos, rumanos, bueno, todo lo que es Latinoamérica de habla hispana, y otros países más también, Portugal y demás, tendríamos ahí una colectividad riquísima en producción de textos de todo tipo, pero a nivel digital, lamentablemente, no tenemos tanta incidencia y eso se produce en el mundo angloparlante, generalmente, textos en inglés. Entonces, lo que nos llega a nosotros siempre nos llega tarde. Se precisa gente que tenga tiempo para estar investigando siempre y permanentemente y que además nos hable, no solamente en español, la otra vez yo estaba mirando la cantidad de artículos en Wikipedia, los artículos que están escritos en inglés son abrumador a mayoría, no podemos pretender llegar en tiempo y forma a todo lo que tiene que ver con tecnología. Hay que tener los ojos muy abiertos, hay que estar más atentos que de costumbre, porque es una oleada que nos va a terminar tapando si no estamos a la altura de los acontecimientos. Nosotros venimos hablando de hace muchos años ya de lo que tiene que ver con los shadow profiles o ghost profiles de Facebook. Tenemos videos hechos ad hoc, tenemos videos hechos para el caso, en donde estábamos explicando cómo WhatsApp le servía a Facebook como vector de robo de información, porque es real, es un robo descarado, no hay una palabra que se asemeje mejor y no hay por qué andar ocultando y encubriendo a empresas que roban información. WhatsApp es el ladrón del grupo Meta, el ladrón mayor, es el que va a robar. WhatsApp es el ladrón que va, mientras Facebook es el ladrón que comercializa con lo robado. Y se atribuye a sí mismo algo que no posee, que es el don de gente. Es decir, Facebook pasa desapercibido, mientras WhatsApp hace el trabajo sucio. Ahí yo creo que lo que hacen falta son políticas de Estado, con lo cual tenemos otra serie de problemas, ¿no? ¿Qué Estado? ¿Quiénes son los que saben? ¿Cómo ese Estado no se ve penetrado por los intereses? Pero por lo menos se empieza a problematizar. La industria farmacéutica para ingresar un medicamento a la Argentina tiene que pasar controles por el ANMAT. Bueno, una aplicación que está produciendo algunos tipos de problemas en la sociedad no debería ser regulada de alguna manera para ver si está afectando a los jóvenes, si está afectando a la democracia, si está afectando de alguna manera el normal desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, individualmente yo creo que lo que se puede hacer es importante, pero va a ser siempre escala individual y va a ser una decisión y lleva mucho esfuerzo en algunos casos. Usar software libre, no usar las redes sociales, sobre todo no usarlas como forma de exposición de la propia intimidad, lo cual es un problema enorme porque ya las redes sociales forman parte de la intimidad. La extimidad de la cual habla Paula Sibili es un claro ejemplo. No hay una diferencia tan tajante entre lo que es intimidad y lo que es extimidad, como se llama ahora. Zuckerberg lo dijo, la idea de privacidad ha cambiado, ya no es lo mismo que antes porque estas redes sociales tienen un poder muy grande para modificar lo aceptado por la sociedad. Creo que el uso de software libre es otra cosa importante. Tener un uso activo de la tecnología, no solamente un uso pasivo como consumidor. En los celulares, por ejemplo, yo uso un Android, que no es el Android que manda Google con un montón de aplicaciones que no uso y que me obligan a cambiar el celular porque me ocupan un montón de memoria, sino que instalo solamente lo que yo quiero, tengo un control real sobre ese celular. Pero eso también pasa porque vos tenés mucho conocimiento sobre... Yo no tengo tanto conocimiento técnico porque yo soy de ciencias sociales, no soy ingeniero ni estudié informática. Hay una cantidad, lo que tiene de interesante el software libre, es que hay una cantidad de foros que te explican todo desde cero, que lo podés hacer. Lleva tiempo, te conviene hacerlo con alguien que tenga más conocimiento. Pero como posible es, creo que en la juventud sobre todo, que tiene más tiempo, tiene en general más ganas de investigar y de profundizar. Bueno, si hay una reserva social de gente que maneja estas herramientas, bueno, me parece que es interesante. En la estrategia de los Shadow Profiles o Ghost Profiles, cualquier información va a parar a Facebook aunque tú no lo quieras y aunque no te enteres, y aunque no tengas cuenta de Facebook. Ya hemos hablado de eso. En el canal de Entropía Binaria tenemos un video específicamente dedicado a los Shadow Profiles y Ghost Profiles de Facebook, en donde yo te puedo comparar a Facebook, a Instagram y a WhatsApp como malhechores de una red, que lo que hacen es enviar al ladrón, que es WhatsApp, a recabar datos, que es la mercancía, y a destinarselos a Facebook, a depositarlos en Facebook. Quien, por un mecanismo muy complejo, interno, de vigilancia y de falta de respeto a la gente, a la libertad personal de la gente, a la libertad digital de la gente, lo que hace es construir perfiles fantasma o perfiles ensombrecidos, de ahí Shadow Profiles o Ghost Profiles. Va a parar toda la información a Facebook. Tengas o no tengas cuenta de Facebook, va a parar ahí, porque basta con que tú tengas WhatsApp para que te comuniques con alguien que tiene WhatsApp para que esa información migre. O, mirá en los recónditos casos en donde igual podría migrarse información tuya hacia Facebook, aunque vos no uses WhatsApp. Si vos tenés un amigo, una amiga, un familiar, que te tiene en la libreta de contactos del teléfono, con tu nombre y tu apellido, después hay otro amigo que te tiene con tu sobrenombre y tu teléfono, te tiene algún compañero de trabajo con tu mail y tu teléfono, y los compañeros del fútbol o de las actividades musicales o de lo que sea que hagas y así, cada uno te agenda como le parece mejor. Muchas veces no recordamos el nombre de la persona y ponemos una característica. Bueno, toda esa información de las libretas de direcciones de esos teléfonos, si esos usuarios tienen WhatsApp, todo eso migra para Facebook y se construye un único perfil tuyo. ¿De qué manera las aplicaciones del teléfono y las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram encuentran y roban nuestra información? Te lo mostraré y demostraré de manera gráfica y literal. Sofía, una conocida de Alberto, está agregando a este a su lista de contactos en un teléfono con Android. Pero los iPhones no se salvan, esto aplica para cualquier tipo de red social y cualquier tipo de teléfono. Los datos que Sofía conoce de Alberto son tres, uno de sus nombres, su apellido y lógicamente su número telefónico. Leonel, el sobrino de Alberto, también tiene agregado al tío a su agenda, salvo que en este caso, como la relación que tienen es muy cercana, Leo ha decidido ingresarlo como tío Chiqui, que es como los allegados le dicen a Alberto. Paola, que es una vecina del barrio que contactó con Chiqui a través del centro comunal zonal cercano por un tema de un trámite burocrático en la intendencia de su departamento, distrito o estado, lo ha agregado de manera más formal y los datos que ella consideró relevantes fueron el número de teléfono de Alberto, su correo electrónico, su profesión, en este caso su ocupación y su apodo, ya que en el centro comunal también le dicen a Alberto por su sobrenombre, es decir, Chiqui o Chiquito. Alberto también trabaja en un bar llamado Guitarra Negra, ya que es un escucha muy fiel del gran músico uruguayo Alfredo Zitarrosa, quien compuso una canción con dicho nombre, de ahí el nombre del bar. Pablo, que es cliente asiduo del bar de Alberto y a su vez hace negocios con él, lo tiene agendado a este con su primer nombre, que es Oscar. Claro que también tiene su número de teléfono personal, al igual que Sofía, Leonel y Paola, pero también sabe el nombre del bar en donde trabaja Alberto, así como también la dirección laboral del mismo. Repasemos rápidamente lo visto. Estos son los datos de Alberto que posee Sofía en su teléfono. Leo también tiene datos de Alberto, pero estos datos serán los únicos que se comporten de una manera distinta a los de los demás, ya verás por qué. Los datos que Paola ha guardado son estos, datos. Y los que Pablo agendó son los que ves ahora en pantalla. Hasta ahora, todo está bajo el dominio de Google, en el caso de un teléfono con sistema Android, o de Apple, en el caso de un iPhone. Si se trata de un iPhone, como acabamos de mencionar, Apple puede disponer de los datos de Alberto sin que ni él ni el resto de sus personas conocidas lo sepan, porque iOS, que es el sistema operativo de los teléfonos desarrollados por Apple, es de código cerrado y no se sabe exactamente cómo hacen ni qué hacen. Solo se sabe que funcionan muy bien. Lo demás queda a criterio de una empresa que no es transparente en cuanto a la manipulación de los datos. Si se trata de un teléfono con Android, esto no sucedería de esta manera, ya que se trata de software de código abierto en su mayoría, aunque no sería software libre, punto fundamental para asegurar nuestra privacidad y seguridad. En este caso, Android es bastante más confiable que iOS, el sistema de un iPhone. Ahora sabes cómo hace Apple para robar datos, y esto era algo bastante evidente y obvio, pero ¿y WhatsApp? ¿y Facebook e Instagram? ¿y las demás redes basadas en aplicaciones de código cerrado y o no libres, tales como Tik Tok, Linkedin, Tinder, Badoo y muchas otras? Como Silvia, Paola y Pablo poseen WhatsApp, las libretas de contactos en sus teléfonos están comprometidas, ya que toda la información que ellas contienen migra a Facebook a través de su medio mundo, trasmayo o red de pesca, que es WhatsApp. WhatsApp trafica esta información y no deja siquiera un bit intacto. Todo, hasta la última mota de polvo digital, es robada, trasegada groseramente y subida a sus servidores. Como Leo no posee Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook en su teléfono, los datos de su tío Chiqui están mucho más seguros en el teléfono de él, que en el resto de los teléfonos móviles involucrados. ¿Cómo se logra esto? Asociando el número de teléfono con todo lo demás. Si este número de teléfono está asociado a un sobrenombre, y el mismo número de teléfono está asociado a un correo electrónico, entonces este sobrenombre corresponde con este correo electrónico y con este teléfono, que es todo lo mismo. Pero más adelante aparece ese mismo número de teléfono con un nombre y un apellido. Entonces ahora, ese apodo con ese mail tiene un nombre y apellido. Y si en otro teléfono aparece ese mismo número de teléfono, pero con una dirección, entonces este apodo con este mail, con este nombre, con este apellido, pertenece también a esta dirección. ¿Está bien? Y de esa manera se va armando todo un perfil ensombrecido o un perfil fantasma dentro de Facebook sin que vos lo quieras o lo sepas. Bueno, de eso también habla esta ley. Nosotros mismos estuvimos rechazando el uso de WhatsApp y no recomendamos el uso de ninguna aplicación de Meta, no recomendamos el uso de Facebook, ni el de Instagram, ni el de WhatsApp, más allá de que en el video anterior o en el programa anterior hablamos de un correcto uso de esas aplicaciones. Y bueno, ahora desde el punto de vista de la privacidad y de la seguridad te decimos que no. Una cosa es hacer un video para ayudar a la gente con determinados fines y otra cosa es hacer otro con determinados otros fines, como este por ejemplo. ¿Está? Te explico las dos caras de la moneda. Yo tengo personalmente en mi teléfono, y te lo voy a decir ahora, consultando el teléfono mismo, tengo a WhatsApp, tengo a TikTok, a LinkedIn, a Messenger, a Facebook, a Instagram y algunas más, que no vienen al caso, una galería y otras cosas más, instaladas dentro de un contenedor de software. ¿Qué es un contenedor de software? También lo hablamos en el programa pasado. Es una aplicación que permite introducir aplicaciones dentro. ¿Cómo funciona esto? Un contenedor de software es una aplicación que te permite el control total de la misma y el control indirecto de lo que tengas dentro. Nosotros no podemos controlar el funcionamiento de Messenger o el funcionamiento de WhatsApp o el funcionamiento de Facebook o de LinkedIn o de Instagram o de un montón de aplicaciones más. ¿Por qué? Porque son de código cerrado. También lo hablamos en el programa pasado, todo esto. Son de código cerrado y por lo tanto solo se sabe qué es lo que hacen hasta cierto punto, pero no cómo lo hacen. Yo no sé si además de lo que hacen, hacen otras cosas. Está lleno de historias en el mundo del software de aplicaciones que dicen hacer una cosa y hacen eso y mucho más. Y tú no te terminas enterando. Windows es uno de los grandes conglomerados de software, es decir, sistema operativo, que hacen lo que quieren realmente y no lo que deberían hacer. Por un lado, Windows está buenísimo para los videojuegos y para otras actividades y por otro lado, Microsoft no maneja bien nuestros datos. Entonces seguimos insistiendo en lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto porque no es algo que se nos viene. Es algo que ya está desde hace más de 20 años operando. Desde la época de, por lo menos desde Windows XP te estoy hablando. Que hay fugas de información y que hay verdades a medias y que se saben cosas hasta por ahí nomás y que se investiga pero no se llega a nada y que las empresas hacen mucho más fuerza porque tienen mucho más poder que los que están investigando. Hasta que de repente llega un organismo como la Comunidad Económica Europea y manda a parar, como dice la canción. Llegó el comandante y mandó a parar. Llegó la Unión Económica Europea y mandó a parar. ¿Cómo protegen la integridad de nuestra información las aplicaciones de mensajería? Vamos a poner ejemplos con WhatsApp y Telegram y lo vamos a explicar brevemente mientras mostramos en pantalla documentación de cada una de estas empresas. Vamos a empezar con WhatsApp. WhatsApp está cifrado de extremo a extremo siempre, pero interviene Google en el proceso. WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo. Quiere decir que hay un intercambio de claves como si fueran contraseñas entre los dispositivos involucrados. Por ejemplo, si tú te estás comunicando por WhatsApp con otra persona, por cada mensaje que vos envíes o recibas, hay un intercambio de claves que va cambiando permanentemente. Va cambiando al vuelo. Va cambiando en el momento. Vos mandás un texto que dice hola, ¿cómo estás? Ese texto se encripta con dos claves distintas, una generada en el teléfono emisor y otra generada en el teléfono receptor. Y ahí los dos pueden participar de la visualización de ese mensaje. Pero cuando el otro te responde y te dice bien y vos, se generan dos nuevas claves, otra vez una en cada dispositivo, para que solamente esas dos personas o solamente esos participantes puedan acceder a los mensajes. Y eso equivale para lo que tiene que ver con fotos, videos, todo lo que tú envíes digitalmente a través de un chat de WhatsApp o a través de un espacio de WhatsApp. Está cifrado de extremo a extremo en los dos lados, ¿está? ¿Cuándo interviene Google? Cuando haces respaldos. Todos los teléfonos con Android o la enorme mayoría hacen respaldo en Google Drive. O sea, cuando vos cambias de teléfono y te instalas WhatsApp en el otro teléfono y WhatsApp te dice, ¿quieres recuperar los datos que tenías en el teléfono anterior? Y le decís que sí, eso es porque en algún lado están esos datos. No es que quedan en el teléfono. Quedan por ahí en Internet. ¿Cómo se llama ese por ahí? Google Drive. Es decir que WhatsApp tiene a medias con Google la posibilidad de acceder a esa información tuya que es privada. En parte eso está regulado por Google y en parte está regulado por WhatsApp. ¿Está? Más o menos para que se entienda. Vamos a pasar a Telegram, que es tan criticado a veces porque no se lo comprende. Está bien criticar a Telegram porque tiene puntos flojos. Claro que los tiene. Igual que WhatsApp, igual que otras aplicaciones. Pero una cosa es criticar sabiendo lo que se está diciendo y otra cosa es criticar porque se escucha por ahí una información y se empieza a repetir. Sin investigar. Telegram. No tiene cifrado extremo a extremo a menos que utilice la función chat secreto. ¿Cómo una aplicación de mensajería no va a tener ningún tipo de protección frente a los mensajes que se envían o reciben? Si fuera así, ya la hubieran hackeado miles de millones de veces y ya no sería una aplicación creíble. Sin embargo, el crecimiento de Telegram es lineal. Está permanentemente creciendo y creciendo y creciendo. Al principio solamente lo usaban muy pocas personas. Después lo empezaron a usar personas que también usaban WhatsApp en el mismo teléfono. Y ahora hay gente que lo prefiere a WhatsApp incluso. Entonces, ¿cómo hace Telegram para crecer y crecer y crecer sin tener cifrado de extremo a extremo? Que lo explicamos recién para el caso de WhatsApp y es igual en cualquier otra aplicación. Bueno, aquí interviene multiplicidad de reglamentaciones jurídicas. Lo que hace Telegram es dividir las claves de cifrado en muchas partes y repartir esas partes entre un montón de países que están regulados por un montón de diferentes legislaturas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Si un día alguien quiere presionar a WhatsApp para que entregue información sobre un usuario, van a tener que presionar a Google y van a tener que presionar a Meta. Con eso ya está resuelto el tema. O podría estar resuelto el tema. Ahora, si hacen lo mismo con Telegram, van a tener que recurrir a un montón de naciones y a un montón de legislaciones diferentes y vulnerarlas a todas. Porque donde quede una sola sin vulnerar, ya no se consigue el objetivo. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿El cifrado de WhatsApp o el recurso que utiliza Telegram para proteger a sus usuarios de la información que a ellos concierne? Bueno, es un debate que hay que tenerlo, ¿verdad? Ahora, la normativa de la cual venimos hablando, es decir, esta reglamentación de la Unión Económica Europea, marca y señala como guardianes de acceso, así es la denominación que le dan, a aquellas empresas con una posición de dominio cercana al monopolio. Es decir, arraigada y duradera en el ámbito digital. Para determinar qué aplicaciones y servicios ingresan dentro de este grupo, o sea, dentro del grupo denominado guardianes de acceso, o dentro de aplicaciones que son entendidas como arraigadas y duraderas, se basa la Comunidad Europea en tres factores. A saber, primero, la facturación anual. Si es superior a determinada cantidad, entonces ya cumple con un tercio de lo que se requiere para esta denominación. Dos, el valor de capitalización de mercado. Y tres, la cantidad de usuarios activos. Eso completaría los tres tercios, o sea, la unidad, y si hay una aplicación que entre dentro de esos criterios, entonces, al ingresar allí, se la consideraría como una aplicación guardiana de acceso, digamos. Todo esto únicamente dentro de Europa, y todo esto a nivel mensual. Es decir, la facturación anual es lo único que escapa a esto mensual, pero después es el valor de capitalización de mercado, mensual, y la cantidad de usuarios activos mensuales. Todo esto únicamente dentro de Europa, lo vamos a remarcar. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante comprender que la Comunidad Europea opera dentro de ese continente, y que todo este revuelo que hay ahora no va a afectar a otras aplicaciones igualmente dañinas? Porque quedan fuera de la jurisdicción las aplicaciones que no sean mayoritarias dentro de Europa. Tales como eMessage, por ejemplo, que es el sistema de mensajería utilizado dentro del iPhone. Por ejemplo, para la cual las cifras de todo lo antedicho se asemejan a lo establecido por la Unión Europea, pero que es de uso mayoritario fuera de este continente, es decir, en Estados Unidos. Esta treta, este mecanismo de poner aplicaciones dentro de dispositivos muy vendidos, o dentro de sistemas operativos muy utilizados, es algo de lo cual Microsoft ya sabe mucho. Es pionero Microsoft en esto, ya desde sus orígenes. Microsoft debe su vida, en parte, a IBM. Si IBM no se hubiera puesto de acuerdo con Microsoft para incluir al DOS dentro de sus primeros ordenadores, al DOS de Microsoft, que en realidad fue una cosa que compró Bill Gates, ni siquiera fue... DOS ni siquiera es un producto genuino de Microsoft. Y DOS es la base para un montón de sistemas operativos de Microsoft y de programas también. Es así como empezó. Microsoft empezó comprando un DOS y pidiéndole a otro que lo modificara. Ni siquiera ellos lo modificaron tampoco. Ni siquiera fue Bill Gates el que lo modificó a DOS. Ni Paul Allen, ni ninguno de esos. Estábamos hablando del inconveniente de que esta ley se aplique solamente en Europa. Porque si WhatsApp cayera dentro de una falta y tuviera que pagar una multa y tuviera que retirarse del viejo continente, quedaría todavía el resto del mundo sin legislar en ese aspecto. Porque la comunidad europea no es un organismo internacional que abarque todo el globo. Es un organismo internacional, territorial y geográfico, que corresponde a una región determinada. No corresponde a todo el globo. Entonces, todo esto a lo que WhatsApp está obligado o estaría obligado en un futuro, en el 2024, puede directamente decir, bueno, para el resto de los países esto no aplica y yo sigo robando datos, tranquilamente. Salvo en Europa, ahí no. Entonces hay que entenderlo muy bien esto. Esto aplica dentro del límite geopolítico, si se quiere decir, europeo. Hay más cosas tras todo esto. Lo antedicho del e-message o i-message, que es la aplicación de mensajería de los iPhone, la general del iPhone, es extremadamente popular en Estados Unidos porque el iPhone, dentro de Estados Unidos, también lo es. Entonces, qué mejor negocio que enchufarle al iPhone un montón de aplicaciones para que ya de paso que usas iPhone, uses esas aplicaciones. Bueno, esas aplicaciones, que tanto le sirven al estadounidense promedio, quedarían fuera de esta legislación. podrían hacer lo mismo que hace WhatsApp ahora, pero estar fuera del radar. ¿Me explico? También hay una cuestión sobre la privacidad acá. Cuando vos querés obligar a una aplicación a que se comunique con otra, intervienen las claves de cifrado. Ya vimos que Telegram y WhatsApp manejan diferentes criterios para cifrar sus mensajes o para protegerlos. Que un mensaje llegue desde una cuenta de WhatsApp a una cuenta de Telegram implicaría que Telegram y WhatsApp se tengan que poner de acuerdo en el intercambio de claves. Y si WhatsApp está siendo regulada, entonces indirectamente Telegram también. Entonces, no se trata solamente de las empresas que son guardianes. Las empresas que pasan de no sé cuántos miles de millones de dólares y de usuarios y de todo. Sino que es una jugada notable. Al forzar a WhatsApp a que cumpla con toda esta normativa y forzarlo a intercambiar datos con otras aplicaciones, como por ejemplo Telegram, Signal y demás, entonces estás obligando indirectamente a los demás. O sea que estás metiendo una especie de pulpo regulador y legalizador y reglamentarista en el centro del escenario digital. Lo que los tentáculos de ese pulpo no logren tomar, entonces lo tomarán de forma indirecta a través de los que están tomando. Me explico mejor. Lo que los tentáculos de ese pulpo no logren asir, no logren alcanzar, lo alcanzarán sus alcanzados. Me explico mejor ahora, ¿sí? Hubo hace muchos años un problema importante con Apple llamada Masacre de San Bernardino. También tenemos un video en el canal sobre esto, porque hace mucho tiempo que venimos hablando de este tipo de cuestiones en entropía binaria se dio un tiroteo, se dio una masacre por parte de unos terroristas, hay que hablar como es, decir las cosas como son. ingresaron a un local de gente minusválida y la emprendieron a los tiros y mataron a un montón de gente. Porque sí. La policía en Estados Unidos, o no sé, el organismo militar que correspondiera, terminó matando a esta pareja, un matrimonio joven que había hecho eso. Los terminaron matando los dos y el saldo de todo esto, aparte de lo que acabo de comentar, fueron un par de iPhones que utilizaban estas personas para comunicarse. O sea, eran terroristas usando iPhone. No estaban ni siquiera bien asesorados, por suerte. ¿Qué pasa? El FBI intenta violentar a Apple y decirle, me tenés que dar las claves de cifrado de estos iPhones, porque yo necesito saber qué estaban diciendo, a quiénes y con cuánta gente se estaban comunicando y demás. Y Apple dice, no, no te lo voy a dar porque ni siquiera yo puedo acceder a esos mensajes. Si yo empiezo a trabajar en una clave que permita abrir estos mensajes, entonces caigo en el descrédito. Porque una de las cosas más importantes para todas estas aplicaciones de mensajería intetánea es justamente el cuidado de los datos de sus usuarios. Vos no vas a usar una aplicación que cuando el FBI quiere, revisa tu mensaje. No lo vas a hacer, ¿verdad? Porque una cosa es tener argumentos para solicitar legalmente que se abra una cuenta y que se visualice todo su contenido. Y otra cosa es que se haga por el ejercicio de hacerlo nada más. O porque yo puedo hacerlo, entonces voy y lo hago. Bueno, ahí está la cuestión. Apple se negó y el FBI lo que hizo fue contratar a una empresa israelí llamada Celebrit que terminó violentando todo esto y que le sirvió para un solo uso. Toda esta jugada porque Apple, en cuanto se enteró de todo eso, volvió a cambiar la tecnología de descifrado y otra vez, si hubiera que hacer lo mismo, si hubiera que hackear un iPhone como lo consiguió el FBI a través de Celebrit, habría que hacer todo un trabajo, es decir, cada vez que se decida violentar un iPhone hay que recurrir a métodos muy sofisticados, igual que con Android, esto de Android es lo mismo, en ese sentido es lo mismo, ¿verdad? Y no sería demasiado conveniente. No sé cuántos miles de dólares le llevó al FBI, que es una asociación estatal y que depende del dinero que recauda Estados Unidos a nivel global, no sé cuánto le costó. Primero dijeron una cifra, después de otra, pero estábamos hablando de miles de millones de dólares en los dos casos y varios miles de millones de dólares. Entonces, para que te hagas una idea de la magnitud de lo que es violentar un aparato de estos, un iPhone o un Android. También te vamos a hablar de cómo la Unión Europea obliga a grandes empresas a explicar qué hacen con nuestros datos. Para cerrar, vamos a hablar de las IAS. Todo esto que estuvimos hablando contigo a lo largo de este programa, por un lado está buenísimo que se empiece a aplicar y por otro lado no. Por el lado negativo, dimos argumentos y vos ya te habrás dado cuenta del alcance, ¿no? De lo complejo que es esto y de cuán en jaque nos pone a los usuarios. Porque en realidad, por un lado, se busca esclarecer, blindar un manto como de justicia en el tema del crecimiento de las empresas y demás. Pero en el caso mío, que soy usuario de Telegram y no de WhatsApp, aunque tengo WhatsApp, pero no lo uso para mis cuestiones personales, solamente lo uso para trabajo y lo uso de forma muy minoritaria. Yo tengo tres cuentas de Telegram y tengo solamente un WhatsApp. Toda mi libreta de direcciones de Android la tengo compartida con Telegram, no con WhatsApp. Y hasta por ahí. Por eso tengo tres Telegram, porque los tengo con permisos distintos, con libretas de contactos distintas y todo lo demás. Sin embargo, con WhatsApp tendré unos, no sé, 30 chats, como mucho. Así que ahí te doy una idea de cómo gestiono esas aplicaciones yo para mí, ¿no? Yo para mí, quiero decir, a nivel personal, cómo comprendo todo eso. Bueno, hay una cosa buena, o hay muchas cosas buenas, no obstante, y es la regulación de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, te voy a dar un dato que no está demasiado explorado y que no he visto ningún video que hable de esto. Yo no he visto, no quiere decir que no haya. Esta regulación busca también exigirle a estas empresas que manejan datos digitales que esclarezcan exactamente de dónde sacan los datos y qué hacen exactamente con los datos. Vos imagínate, vos le pedís hoy a una IA que te componga una imagen y la IA te lo hace. Y vos podés presentar esa imagen como tuya, como propia. Lo mismo podés hacer con una canción o quizás hasta con un corto, con un videoclip. Yo estoy viendo en YouTube varios canales que están haciendo videos con la IA. Es decir, le dicen a la IA, hacerme un video sobre el accidente del avión tal, utilizando imágenes libres de derechos de autor y fragmentos de videos que puedan ser reproducidos por terceras partes. Y la IA te lo hace. Te lo hace hasta con una voz en off. Te lo hace con una voz masculina, una voz femenina, lo que quieras. Lo que se te antoje, la IA lo puede hacer o está en vías de poder hacerlo o hace algo más o menos similar a lo que vos precisás. Entonces, en la medida en que tengamos organizaciones como la Unidad Económica Europea o como la Unidad Digital Europea, como le quieras decir, estaremos un poco más protegidos porque si tú tienes un blog, un canal de YouTube o lo que fuere, la inteligencia artificial puede sacar material de ahí, sin decir de dónde lo sacó. Es fácil hacerle una pregunta a la IA y que te la responda. Bueno, pero ¿cómo te la respondió? ¿Cuál es la base de datos? ¿Por qué no nos lo dice? Bueno, esta ley también abarca esos términos y esas situaciones. O sea que hay un montón de cosas metidas dentro de esa ley. Dejo este programa por acá, abierto al debate. Podés comentar en los espacios de Facebook de divergentes, si tenés alguna opinión personal al respecto. También, ¿qué te pareció? El material compartido contigo. Podés hacerlo en las redes de entropía binaria también, sos bienvenido. Y lo que veo yo productivo en todo esto es justamente el debate, que se hable de estas cosas. Aún en el error, yo puedo haber cometido algún error hablando de alguna cosa acá que no tenga demasiado clara. Ahora, sí hay microerrores, hay. Lo fundamental no, ¿verdad? Lo fundamental está todo recontraestudiado. Me tomo mucho tiempo para hacer los videos. Yo no vengo de la nada a hablarle a la cámara. Leo mucho antes, sobre todo leo, no miro tanto video, pero leo, leo, leo mucho antes de hacer los videos para las comunidades que están dentro de mi horizonte. Así que, bueno, te lo dejo por acá. El debate está servido arriba de la mesa. Espero que te haya servido la información que compartimos. Traté de ser muy abarricativo, de ver los pros, los contras, ver la parte económica, ver la parte de legislación, ver hasta las posibilidades que quizás se den. Y lo que yo imagino que puede llegar a pasar, bueno, todo eso y lo comprobado, te lo traté de plasmar dentro de este programa video. ¿Está bien? Te mando un abrazo grande y espero que nos sigamos viendo. Hasta el próximo video, próximo programa, como le quieras llamar. Te mando un abrazo. Salute. Te mando un abrazo.